Bueno, pues ahí lo tienen. Vayan fijándose en esa foto. El señor medio sonriente de abajo es el que él mismo se denomina como Pedro el Guapo, ¿vale? Pedro Sánchez, se va a encontrar muy bien en la foto. Los otros son los representantes, padre e hijo de la monarquía de Marruecos, ¿vale? Allá que vamos nosotros, allá que nos sentamos, porque cuando se sienta Pedro Sánchez nos sentamos todos, y allá que nos plantan la bandera que están viendo ahí detrás. Ahora se la va a ir ampliando y ahí la tienen, el escudo boca abajo, ¿vale? Esto ocurrió en la reunión en la cual supuestamente, y según Pedro Sánchez, ¿vale? El doctor Feig, iba a reivindicar que tenían que garantizarnos la integridad, como lo que son, como zonas españolas, como territorios españoles, de Ceuta y Melilla. Ya les adelanto que en el comunicado ni se menciona Ceuta y Melilla. Respeto, convivencia, partenariado, todo maravilloso, ya, ya, que me diga que me va a respetar expresamente el hecho de que son ciudades, obviamente, españolas, Ceuta y Melilla, que me diga expresamente que no va a permitir que nos lleguen pateras con inmigrantes ilegales. Nada, literalmente nada. Y para colmo, la escenita. Yo, simplemente, cada uno que piense lo que quiera. Aquí ya cada uno puede pensar que esto ha sido un error. Hombre, vaya error más extraño. Representantes de primer nivel de dos países que vienen de un conflicto y que tienen que pacificar su situación y que lo pacifican de esta manera, da la sensación de que más que pacificación lo que ha habido es una humillación y el otro cachondeo. Perdón por la expresión, pero tiene toda la pinta. Esta imagen se capta. En esa reunión, por cierto, otra de las personas que no se ve aquí, es nada más y nada menos que el ministro de Exteriores español, el señor Álvarez. También estaba, no se percató de que había una bandera puesta boca abajo, no se percató. La otra persona es el presidente del gobierno. Diríamos, está de espaldas, bueno, de alguna manera llegaría, ¿no? O es que llegó levitando. No vio la bandera boca abajo, ¿vale? El resto son los anfitriones. No lo vieron, ¿vale? Y más allá de eso, es que encima esta foto posteriormente ha sido divulgada por los departamentos de prensa de un país, recopilada por el otro, recogida por el otro y distribuida por el otro. Ninguno de los departamentos de prensa, comunicación de máximo nivel de dos grandes países se dieron cuenta de que la bandera española estaba boca abajo. ¿Nadie decidió parar la foto? ¿O es que realmente uno de ellos, Marruecos, estaba dando una imagen internacional de que nos pisotea cuando quiere, ¿vale? Y dirán ustedes, ¿y por qué le puede interesar? Precisamente por la respuesta del segundo, que no se defiende de ninguna manera. ¿A qué estoy aludiendo? A que si tú quieres reivindicar para ti todas las inversiones, toda la garantía de cualquier empresa que quiera acudir a tu país, estamos en la misma zona, estamos el uno en el Mediterráneo hacia el norte y el otro en el Mediterráneo hacia el sur. Si quieres reivindicar que tú tienes que ser el socio fuerte y estable para Estados Unidos, para una gran potencia. Si quieres reivindicar que, por ejemplo, los buques de la logística china donde tienen que venir es a ti, porque tú sí eres un país que da seguridad, tú sí eres un país que te atreves, te atreves tanto que te atreves incluso a humillar a un determinado o supuesto socio y que el otro no hace nada por defenderlo, ergo no tiene fuerza, no es fiable y si no es capaz de defenderse en sí mismo, ¿cómo va a defender todo lo que yo acabo de citar? Pues si quieres trasladar esa imagen, lo que distribuyes es esta fotografía. Nosotros tendríamos, cuando digo nosotros me refiero a Pedro Sánchez, que nos representa a toda España, tendría que haberse levantado, tendría que haber exigido parar esta fotografía, tendría que haber exigido que la bandera estuviese como tiene que estar, tendría que haber hecho, en vez de un intento de aprovechamiento personal de determinadas alianzas, un intento de defensa de aquello para lo que se le paga, de España. ¿Lo hizo? Cada uno que juzgue lo que quiera, pero yo sinceramente, pensar que no se dio cuenta nadie, ni se dieron cuenta los gabinetes de presidencia, ni se dieron cuenta los gabinetes de exteriores, ni se dieron cuenta los departamentos de prensa, ni los de comunicación, ni nadie en los dos países, me suena a chufla, me suena a chufla, ergo evidentemente lo sabían, ergo evidentemente alguien hizo la sobrada, perdón por la expresión, y evidentemente alguien se la comió. Vale, pues nosotros somos los que gracias a Pedro Sánchez nos la hemos comido por enésima vez. Empezamos.